Puede enfermarse gravemente si come frutas y verduras que han tocado el agua de la inundación. Si usted es jardinero, agricultor o si cultiva sus propias frutas y verduras y se ha visto afectado por las inundaciones, escuche este mensaje importante. El agua de la inundación puede contener venenos como por ejemplo estiércol, productos químicos agrícolas y gasolina. Si su piel ha tocado el agua de la inundación o el lodo de la inundación, su piel puede desarrollar una erupción y causar hinchazón. Los venenos del estiércol o las aguas residuales que quedan en el barro y la suciedad de las frutas y las verduras pueden causar dificultad para respirar y tos. Solo se necesita una pequeña cantidad de algunos venenos para enfermar gravemente a las personas. Los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y aquellos cuyos cuerpos luchan para combatir enfermedades, entre otras enfermedades, corren el mayor riesgo de enfermarse gravemente debido a los venenos de las frutas y las verduras. Es probable que comer frutas y verduras que hayan estado expuestas a las aguas de la inundación pueda causar vómitos, diarreas y malestar estomacal. Usted tiene un mayor riesgo de enfermar si come verduras crudas y verduras de hojas verdes, como el cilantro, las hojas de mostaza y el repollo. Si su piel ha estado expuesta al agua y al barro, lávese inmediatamente las manos con agua y jabón y tome una ducha. Debajo del lodo puede haber vidrios y otros objetos afilados. Cuando trabaje en áreas inundadas y lodosas, siempre use zapatos cerrados y guantes. Gracias por ver el video.